Y ahora hacemos el pase a la guapísima Erika Chacín desde Maracay, Venezuela, que se va a encargar de hacer toda la entrevista de Michelle Roja. ¡Adelante, Erika! Gracias, Che. Hola, Michelle. Bienvenida a Jai Estudio. Cuéntanos, Michelle, ¿a qué edad y cómo fue que iniciaste en el mundo musical? Empecé a cantar aproximadamente a los 14 años de edad. Desde pequeña siempre me gustó cantar, siempre me gustó imitar a mis andantes favoritas. Pero como que a los 14 fue que me decidí, ya definitivo empecé a tomar clases por un curso. Y mi familia tiene una academia de música actualmente, llamada Academia Germán Segura. Y también iba de vacaciones a recibir clases allá y poco a poco me fui montando en varios escenarios para perder mi edad cénico. Fui poco a poco ganando más experiencias y hasta ahora. Tengo aproximadamente 6, 7 años ya cantando. Queremos conocerte un poco más. ¿Qué te motiva a cantar? Algo que me motiva a cantar es que me hace sentir muy bien. Me encanta porque es mi pasión, es una de mis cosas favoritas. También porque al montarme en un escenario siento una alegría inmensa y también me gusta compartirlo con las personas que también les guste disfrutar del teatro, del talento, de la música. Por eso es muy importante para mí y me motiva a hacerlo cada día porque me encanta. Queremos conocer alguna anécdota. Cuéntanos qué es lo más extraño que te ha sucedido en el medio artístico. Una de las cosas que me acuerdo cuando empecé a cantar, que me pareció muy divertido porque al principio yo estaba muy nerviosa, me inscribí en un concurso, mi primer concurso y recuerdo esta canción que canté que es Contigo a la distancia. Cuando la empecé a cantar yo fui una de las primeras que cantó, pero al transcurso de las presentaciones recuerdo que había otra chica que la empezó a cantar la misma canción. Cuando estoy sentada en mi asiento y escucho la misma pista, la misma melodía, yo volteé a ver a mi papá y nos miramos así como que bueno, ¿qué se puede hacer? Y la chica cantó espectacular. Yo apenas estaba empezando, pero bueno, ahí yo dije, bueno, cantó. Y después, como casi terminando las presentaciones, había otra chica que también empezó a cantar la misma canción y yo dije, dos chicas cantando la misma canción que yo, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a ganar si ya tengo estado competente? ¿Cómo lo permiten? Pero eso es una de las cosas más raras que me pasó, no me ha vuelto a pasar y empezando fue como que un poquito más impactante. ¿Qué objetivo persigues con la música? Bueno, mi objetivo con la música es llegar a miles de personas para poder compartirles lo que me gusta hacer y tener, por decir, ese poder de poder ayudar a las personas con lo que a mí me gusta, más que todo eso. Así sea cantando pocas personas, muchas, me gustaría compartirlo. Este es mi objetivo con la música, que me haga sentir bien y esté satisfecha conmigo misma. Dentro de toda la gama de géneros musicales, ¿con cuál te sientes más cómoda? De los estilos que más me gustan es cantar pop, balada, a pesar de que todo este tiempo me ha tocado también salir de mi zona de confort para aprender que también otras cosas me gustaban, que me quedaban bien, me gustaba también muchísimo cantar en inglés, en español también, pero sí, básicamente son pop, balada. Siendo ahora parte de esta maravillosa carrera de cantante, ¿cuáles son tus artistas favoritos? Mis artistas favoritas serían Cristina Inglera, desde pequeña la invitaba, me encantan todas sus canciones, Alicia King, también Mariah Carey, hasta ahora sigo cantando todas sus canciones, son para mí unas grandes artistas y de ellas he aprendido también muchas cosas y recursos que sí hizo en el canto y trato de aplicar la técnica también. Estas son las que más amo, son las que más me encantan.